El desenlace del caso de la sala 4, en la cual les recordamos, este era un paciente que fue llevado a cirugía previa de aneurisma infrarrenal, requirió además el implante de dos stents y es un paciente coronario, isquémico, que había tenido un infarto inferoapical, no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo atrás, hizo una muerte súbita por lo cual fue un cardio desfibrilador, fue un implante cardio desfibrilador, tuvo un trauma de tórax, al parecer debió haber tenido algún daño en los cables, el grupo tratante de este paciente decide abandonar los cables endocárdicos y poner parche pericárdico de sensado y choque y recuerden que en la primera parte mostramos que hicimos un mapa con pentaray también, de alta densidad y mostramos también una imagen conjunta con ecografía como había una cicatriz predominantemente epicárdica que se extiende como inferolateralmente. El endocardio justo opuesto a esa cicatriz tiene evidentemente bajos voltajes, pero son electrogramas que no son tardíos, no son fragmentados, no habían late potentials, etc. Hicimos algunas aplicaciones cerca a la cicatriz en donde encontramos algunos electrogramas tardíos fragmentados, pero evidentemente el sustrato es epicárdico. ¿No es cierto? Entonces, teniendo en cuenta que este paciente tiene recurrencia arrítmica con choques a pesar de amiodarona betabloqueador, decidimos intentar el acceso epicárdico. Entonces, el espacio de la pericárdica es el punto de vista de la pericárdica. Ahora vamos a ir allí con el punto de vista de la pericárdica. Y puedes ver claramente que hay... ¿Para dónde está el punto de vista? ¿Para dónde está el punto de vista? El punto de vista es anteriormente, entre la pericárdica y la pericárdica. La pericárdica es el punto de vista de la pericárdica. en AP, después de... ¿Es eso lo que tenías? ¿No tenías cuando volvimos en AP, después de que tuvimos acceso parcial? No. Pon la primera imagen. No, la primera es... No, no, la primera imagen de la punción anterior. Por ahí. Esa es. Ese es AP View. No, pero después de que tuvimos acceso en el espacio pericario. Ah, sí, 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 avanza. Ok, ahí está, ahí está, sí. Entonces, esto es lo más que pudimos obtener, solo... And we keep pushing, we put more loop, but they were going just in the same space, that was it. En esta vista, esta es una vista lateral izquierda totalmente, como solemos hacer las punciones epicárdicas para esquivar el diafragma. Seguramente ya hablaron de eso durante la mañana, ¿no es cierto? La primera punción se hizo en AP, en vista... Perdón, en vista PPA y evidentemente quedó anterior. Por eso fuimos a una vista lateral izquierda. En la lateral izquierda pudimos orientar mejor la aguja. Pero la clave es poder diferenciar cuándo está uno dentro de una adherencia. Ya Diego les presentó una charla al respecto y miren, y diferencian algo. Antes de entrar al espacio pericárdico ya hay tinción, pero en el mediastino, ¿no es cierto? Y uno podría eventualmente confundirse de que eso es una adherencia y realmente es el mediastino. ¿Cómo diferenciarla? Es porque cuando es una real adherencia, hay un efecto de compartimentalización. Es decir, hay cierto paso de aire mezclado con el contraste y hace que se vea como burbujas que van moviéndose con la contracción cardíaca, a diferencia del mediastino. El mediastino está teñido, pero estable. Uno no ve movimiento de burbujas, ni ve movimiento con la contracción cardíaca. Entonces, eso ya es el diagnóstico de una adherencia. Y el otro landmark de que está uno dentro de una adherencia es que aparte de ver la compartimentalización, se ve una línea de medio de contraste que empieza a bordear la silueta cardíaca. ¿No es cierto? Y digamos, me parece muy importante mencionar algo. Nosotros, yo, la única, digamos, complicación que yo he tenido durante punción epicárdica desde que empezamos a hacer la anterior, la tuvimos hace más o menos un mes y medio en un paciente con megacolon. Era un paciente chagásico que tenía megacolon. Entonces, la aguja la tuve que orientar muy anterior para esquivar el megacolon y me fui relativamente, digamos, anterior pegado al esternón. Tuvimos acceso a la silueta cardíaca, hicimos el procedimiento bien, es decir, hicimos la ablación, etcétera. Cuando retiramos todo, el paciente empezó a colocarse hipotenso muy rápidamente. ¿No es cierto? No tuvimos ningún steam pop, no hubo sangrado de absolutamente nada. Cuando íbamos a retirar el agilis, no aspiramos absolutamente nada más que salina clara, pero cuando retiramos la camisa, empezó a ponerse hipotenso y empezamos a drenar sangre desde el pigtail que se había dejado dentro del espacio pericárdico. Hicimos de todas maneras, a pesar de que era una aproximación anterior, hicimos eco abdominal, no vimos sangrado, no había infarto, etcétera. Y bueno, no pudimos controlar, no pudimos estabilizar muy bien el paciente y decimos si era exploración. Y lo que se encontró fue una laceración del vaso detrás del esternón, que es evidentemente uno de los riesgos reportados de la aproximación anterior. Pero en este caso, no había otra forma de hacerlo porque tenía megacolon. Discutiendo el caso con Andrea, me parece que una de las potenciales soluciones es la forma como lo hace él, que es siempre usando pequeñas cantidades de medio de contraste. Nosotros solemos no hacerlo así para evitar inyectar medio de contraste en el espacio pericárdico, pero el problema es que igual vamos ciegos y probablemente si uno va inyectando cantidades pequeñas de medio de contraste y estás dentro de un vaso, que probablemente fue lo que pudo haber pasado, pues pintas el trayecto del vaso y te devuelves. Desde aquí fuimos ciegos y no nos dimos cuenta sino hasta el final del procedimiento. Finalmente el paciente terminó en exploración. ¿Había, déjame, pericárdico? Sí, empezamos, es decir, no hubo taponamiento porque cuando retiramos camisas dejamos un píctel adentro para drenaje. Cuando el paciente se puso hipotenso empezamos a drenar más y más sangrado. Ahora el cirujano terminó haciendo una toracotomía completa. Nosotros le solicitamos que hiciera una ventana y dijo que no se quería, era una de la mañana, dijo no, lo voy a abrir. Y bueno, entonces ahora no lo logré convencer. En efecto exploró todo, todas las cámaras aurículas, ventrículos, porque pues hizo una esternotomía completa y no encontró ni un solo señal de lesión del miocardio, perforación, no había hematoma, nada. No había sangrado tampoco en las capas del pericardio, el sangrado lo encontró detrás del esternón. Bueno, ¿cuándo pasó este caso? ¿Perdón? ¿Cuándo se fue este caso? ¿Es reciente? Hace más o menos un mes, mes y medio tal vez. Es interesante, estaba hablando para ellos que la semana pasada… ¿Tuviste un igual? Igual, es el mismo caso. Sí. Sí, 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 exactamente. Claro, porque cuando retiras la camisa, que es el French externo de la camisa, ¿allí les usaste? Eso es como nueve o diez French. Entonces, mientras está la camisa adentro, pues está tapando el sangrado. Cuando la retiras y tienes solo un píctel, que generalmente es de seis French, pues la sangre puede irse hacia el pericardio, así de sencillo. Y de hecho el cirujano encontró el vaso sangrante, lo tengo que cauterizar y poner punto. Ahora, basado en el cirujano, lo que me recomendó, dijo, no se vaya detrás del esternón, procure esquivar un poco el esternón, pero me parece que probablemente inyectando puede ser una solución. Si estás dentro de un vaso, si inyectando, estás dentro del vaso y lo ves, te retiras. Yo, lo que yo creo es que esta complicación… O laceras. Yo, lo que… Lo que sentimos es que probablemente este tipo de complicación de la punción anterior probablemente pasa más frecuentemente de lo que creemos, porque cuando nos sucedió, empezamos a recordar casos en los cuales no había sangrado ningún tipo, retirábamos camisas, no había sangrado, obviamente, abdominal, y hacían un poco de hipotensión y como de sangrado el pícter, pero tú dices, si nunca sangró, porque ahora sí está sangrando, pero generalmente no pasa a mayores, y por eso no te das cuenta de que es la aceración de vaso. En este caso sí fue mayor y tuvimos que operarlo, y por eso pudimos hacer el diagnóstico. Entonces, esto parece que, si, cuando empezamos a hablar de una ischemia, creo que lo que Jason dijo, es un ejemplo de que hay una enfermedad de ischemia, pero actualmente se veía más como una ischemia, que es una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad de malocardia, y, por eso, creo que la opción aquí es una enfermedad de epicardial, obviamente en este caso, con un miniatur acotomy, o considero lo que la UCLA group ha hecho para una enfermedad de casos con la bilateral simpatía de denervación. Entonces, creo que quizás podemos preguntar Jason, en su experiencia, si hay un candidato ideal. Creo que ha hecho un gran cambio. Sí, sí, we were just speaking about that, obviously, in our struggles patients before you guys got back, but what was interesting, and I think I brought up as well, is on the intercardiacs, the electrograms were sort of variable and it was very fast, we were joking about that earlier, but in those patients that are non-ischemic, we tend to see some benefit. The ones we worry about are the ones that are slow monomorphic VTs and the non-ischemics. They tend to not do as well because we can't, the stelectomy doesn't seem to fix slow VT. When you have fast polymorphic looking VT, you tend to have some benefits. So this guy may be somebody, especially since he's already had a recent, you know, open surgical procedure and it's kind of a mess in there. You know, it may be worth considering. In a couple of cases, we've done that recently where the morbidity from the open surgical procedure may be more than for the stelectomy. So we've gone to the stelectomy first with the plan that if it doesn't work, then we'll open up surgically and that might be a reasonable plan in this case. Probablemente sea útil considerar ventanas si tienes un megacolon y te vas muy anterior y tienes este riesgo. Pero nuevamente me parece que una buena opción es la inyección a medida que vas avanzando la aguja y si ves que estás tiñendo algo vascular, pues te retiras y lo orientas. El tema es que honestamente es la primera vez que vemos un megacolon como el que nos pasó, porque no solemos ver chagas con megacolon en Colombia, ¿no es cierto? Pero en este paciente realmente no había otra forma que irse pegado al esternón para poderlo esquivar. Y le hicimos oblicuo a derecha, oblicuo izquierdo, etc. para estar seguros de que la extensión del colon realmente estaba en la zona, hacia la zona de punción. En este caso que se intentó hacer la ablación, pero no se llegó a los targets deseados, ¿el siguiente paso sería la simpatectomía bilateral o qué otras opciones se están planteando? Pues ya lo estaba comentando, Jason, yo creo que es una opción al menos menos invasiva que ir a tratar de quitar esos parches que entre otras pueda que estén sobre la descendente anterior y debridar todo el corazón. Igual me parece que son opciones que hay que discutir también con el paciente y su familia, ¿no es cierto? Hay que enterarlo porque estamos dando pasos que son diferentes a lo planeado. Pero muy probablemente nos gustaría ensayar simpatectomía primero. Esta es una arritmia supremamente rápida, es un pariente isquémico, ¿verdad? Exacto, una arritmia muy rápida, pero tú podías hacer. Si fuera una arritmia lenta, si fuera una taquicardia ventricular lenta, es donde, digamos, basados en los datos de UCLA, probablemente no tengamos el mismo beneficio con la simpatectomía. De hecho, aparentemente, esos pacientes con taquicardia ventricular lenta, no solo la simpatectomía no ayuda también como en los demás, sino que además tienen peor pronóstico también en largo plazo. ¿Es cierto, Jason? Un más, otra vez. Cuando ves a un paciente con una baja VT, quizás la simpatectomía no va a ayudar en todo, pero también eso implica que la prognosis del paciente no es tan buena. No es bien. Bueno, I mean, obviously, non-ischemics without scar are in a tough position regardless of which treatment you use. I mean, if there's no substrate, you have very limited options. With regards to fast versus slow VT, and obviously this is purely based on, you know, a relatively small number of patients to date, our experience has been that we steer a little bit away from the stelectomy as a first-line treatment for the slow VTs. For these very rapid, irregular VTs, they seem to work quite well. If this patient had a very slow VT, then I would probably opt for like a lateral thoracotomy or to get into that epicardial scar that you saw with unipolar. But with the fast one, I think it's, you may still have to do it, but it's worth trying the stelectomy first. Creo que nadie lo ha dicho, pero desde un punto de vista muy constructivo y académico, tenemos que tener muy en cuenta los que hacemos intervención, que a veces hacer una intervención en un paciente, como la puesta de los parches, te puede perjudicar a futuro a procedimientos que probablemente sean life saving, y que el juicio clínico siempre debe ser muy importante antes de tomar una decisión invasiva que pueda o no tener un resultado favorable. Digo, es un muy bonito caso porque nos enseña algo que, por ejemplo, en México jamás vemos, los parches estos, y que te da una visión de decir, bueno, si voy a hacer una intervención, tengo que pensar no nada más en el momento, sino en qué puede venir a futuro. Totalmente de acuerdo con el comentario, Santiago, digamos, evidentemente si había ruido en los cables, probablemente ha habido pensarse en extraerlos y poner unos nuevos, antes de irse a una cirugía y ponerle parches. Entre otras, con dudas de la técnica porque parecen estar en el septum, es decir, anterior, es decir, que no entendemos muy bien la técnica, pero totalmente de acuerdo, es decir, hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Andrew. I was just going to say several things about the patches because I've had extensive experience with them for years and years because that's how we used to do this. Number one, that we don't know why this patch was placed and assuming that there is abandonment of the coils that are intravascular, that's a horrible place for the patch to be. It should be posterior over the left ventricle and if this is a hot patch to a hot can, it's just going over the front of the heart and it's not incorporating the septum. So first of all, it's a worthless patch. Second of all, the term that we used to use is that it's crumpled or crushed and so the surface area wouldn't even be functional the way it is. Number three, to operate on these people, the patch can be either extrapericardial or interpericardial and either way there's an extensive amount of scar and it is horrible for the surgeons to go through when there's a right ventricular patch like this and you know that it's anterior, it's right under the sternum so there's a great chance for actually with a saw for lacerating the right ventricle when they go in. So this patch is a huge problem. Oh and one last thing, if you would have induced VT and I think Andrea was talking about the risks of that, don't forget that this patch shields the heart so if you've got AP paddles sometimes you can't defibrillate people with external pads in the usual position because the epicardial patch blocks the electrical transmission. So for this particular case, this patch which is a huge, 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 huge problem. Hey Luis. Luis, una pregunta. Digamos, ¿cuál sería como el abordaje o qué piensas respecto al abordaje en el caso en el cual encontramos un cuadro adherencial intraprocedimiento? ¿qué piensas respecto al intentar hacer algún tipo de movimientos en el espacio pericárdico para intentar realizar el procedimiento de modulación? Y si eventualmente intraprocedimiento hacer un caso de enervación renal porque pues objetivos, el objetivo como tal no se hizo, lo digo pues al respecto al caso que tuvimos la posibilidad de discutir un caso que tuve que al final termina haciéndole de enervación intraprocedimiento y también modulación. ¿qué opinas respecto a ese tipo de maniobras? Respecto a la primera pregunta, tratamos de intentar, siempre lo intentamos, es decir, pienso yo que probablemente la clave es si tienes disponibilidad de una sala híbrida deberías programarla en una sala híbrida porque tú no sabes con quién vas a tener accidentes, ¿no es cierto? Y de hecho lo intentamos acá, generalmente la primera clave es hacer el diagnóstico de que estás en una adherencia con todo ese concepto de compartimentalización. La segunda, con una grilla extractive, tratar de abrir un poco la adherencia para liberar suficiente espacio de tal manera que te quepa algún introductor o camisa y una vez adentro está la camisa, pasa el catéter de ablación, lo doblas y empiezas a romper la adherencia con el catéter doblado y con la camisa avanzada cerca a la curvatura del catéter para que te dé cuerpo y lo empiezas a deflectar y a mover digamos que la mayoría de los casos se puede, en este caso en particular lo tratamos de hacer pero la distancia que había desde la entrada al epicardio a la primera curva que hacía la guía era tan corta que no iba a entrar ningún dilatador íbamos a perder la punción. Respecto al segundo punto, si hacer denervación renal en este paciente o estelectomía bilateral, digamos, yo sé que ambos procedimientos se pueden hacer y han mostrado papers en los cuales ambos tienen resultados en principio positivos pero el punto que yo todavía no he podido conciliar es cuál es el end point con la denervación renal, ¿me entiendes? Yo no sé si realmente estoy denervando renalmente, pero yo sí sé que con la estelectomía estoy quitando los ganglios y los estoy quitando ambos, entonces digamos que me da como más tranquilidad que el paciente se fue denervado, obviamente es porque tampoco tengo experiencia en denervación renal pero en concepto me parece que es más más fácil de salir tranquilo de que hiciste el efecto que necesitabas, la denervación renal no lo sé todavía, no sé, Jason, si quieres decir algo. We spoke a little bit about renal denervación for VT and we were part of some of those case series. I think there's two issues. One, it's probably an adjunctive treatment. It's not a stand-alone therapy. So in a patient where you couldn't ablate for various reasons of lack of substrate or inability to get into the pericardium, in and of itself it probably isn't sufficient. There's been some interesting case series and one recent one with Chagas patients that showed pretty impressive data. But I think the second issue of the renal denervation is maybe not so much that it doesn't work but that we don't, the science isn't quite there yet and we got very excited about it clinically without understanding exactly what it's doing in a more translational manner. And we, like you said, we don't have endpoints. We look at this high-frequency stimulation and I can tell you that that changes dramatically depending on where in the artery you stimulate and you can make yourself feel like you had at an end point when you didn't really. So I think there just needs to be more science. I think it potentially has a role but probably in a combination procedure. Jason, what's your experience with the surgeons that do sympath... What's your surgeons experience doing thoracoscopic sympathectomies in people with prior thoracic operations? Yeah, they don't like it. And most of the time it's okay. They've occasionally had to go to an open procedure and on occasion due to bleeding they've staged and gone, okay, well we could only do the left today because of bleeding. So they're not real happy when we send those patients but they'll reluctantly do it but it often leads to those issues come up. So occasionally they have to go to open. you know, most of our patients are in the hospital for at least a few days. Dr. Carrillo was saying he's been sending these patients out the same day which is a testament of what a great surgeon is but that's pretty impressive to do that without needing chest tubes and things. Our patients sit for a few days with chest tubes. Bueno, muchas gracias.